Bolivia señala que nuestro país se está metiendo en sus asuntos, que hasta los queremos intervenir, que no sé qué tantas cosas está haciendo el gobierno mexicano para impedir o para desestabilizar su país. Además, te platico que circula en la red un estudio en donde señalan que las elecciones en Bolivia fueron llevadas a cabo correctamente. Todos los detalles sobre el estudio, sobre quién lo hizo y sobre estas declaraciones de Bolivia, te los traigo aquí, El México, El Marcha. Bienvenidos a México, El Marcha. Mi nombre es Cristófero Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento para que formes parte de esta gran comunidad de información que ya está conformada por más de cien mil personas. Y bueno, vamos a hablar de esta señora, Yanine Áñez, quien es presidenta de Bolivia, quien dice que México está tomando injerencia en sus asuntos, que dice que México los quiere invadir. Háganme el fabrón cabor, como diría Polo Polo. Resulta que nuestro país, pues tiene sus propias necesidades, que tenemos que atender nuestros negocios. ¿A qué fregados vamos a querer invadir Bolivia? Pues yo creo que la señora, como llegó al gobierno por el golpe de Estado, piensa que todos los países que están en contra de esa gran estafa que hizo para llegar al poder, pues piensa que todos estamos en su contra y que todos queremos hacerle mal. Lo cierto es que, al respecto de esta elección en la que, pues, dicen que hubo irregularidades por parte de Evo Morales, ya salió un estudio que desmiente la, pues ahora sí que la versión de la OEA, quien fue la que dijo que Evo Morales había hecho trampa. Pero si les parece, vamos a analizar primero el tema de las declaraciones del gobierno de Bolivia sobre nuestro país. Bolivia acusa a México de injerencia en sus asuntos internos. Por supuesto, la misión permanente de Bolivia en la OEA envió a México una nota diplomática de protesta, por lo que consideró una intromisión en los asuntos internos de la nación andina. Pero, ¿cómo es que México se anda metiendo en los asuntos de Bolivia? Vamos a verlo más adelante. El gobierno de Bolivia acusó a su similar de México de entrometerse en los asuntos internos del país. Ello, luego de que la misión permanente de México ante la OEA pidiera a la Secretaría General aclarar una nota de prensa sobre el proceso electoral en Bolivia y publicada en el periódico The Washington Post. El pasado 27 de febrero, la página The Monkey Cage, alojado en el sitio web de The Washington Post, difundió el texto. Bolivia rechazó sus elecciones de octubre por fraudulentas. Nuestra investigación no encontró razón para sospechar fraude. Es lo que dice uno de los estudios que vamos a mencionar más adelante. Ante ello, México pidió a la Secretaría General de la OEA aclarar el texto y que solicite a los investigadores especializados independientes elaborar un análisis. Pero fue la OEA, fue la OEA quien apoyó desde cierto punto el golpe de estado realizado por esta señora. Y fue ante la OEA que México representó de frente, que presentó este estudio. No, pues no tiene nada de relevante decir que México se está intrometiendo los asuntos de Bolivia o incluso decir que los queremos invadir. Porque lo único que hizo México fue decir, hey, a ver, tú OEA, tú eres la que está diciendo que las elecciones de Bolivia fueron fraudulentas, ¿no? Pues aquí hay otro estudio que dice que no fueron, que fueron con apego de derecho. Por favor, revísalo. Esto no quiere decir que México esté enfrentando a Bolivia, ni mucho menos. Pero bueno, la señora ya está perdiendo la cabeza. La misión permanente de Bolivia envió a México la nota diplomática porque pensó que al decir esto se intrometía en los asuntos mexicanos. La misión permanente de México ante la OEA, representante de un país que ha sido abanderado de la no intervención, comete un flagrante acto de injerencia directa en asuntos de Bolivia sin que nadie le haya atribuido ningún derecho a intervenir en un tema que corresponde exclusivamente a los bolivianos, reclamó Bolivia. Pues, repito, México no se está metiendo. Y para los que no saben, flagrante no tiene nada que ver con ningún aroma ni nada, sino quiere decir que es en el acto, los agarraron en el acto de una injerencia. Ese es el término de flagrancia. La nota diplomática de protesta puntualizó que la Secretaría General de la OEA no tiene por qué responder a lo que consideró impertinente los cuestionamientos de la misión de México sobre temas internos de Bolivia. Pero Bolivia, Bolivia, cuando quiere, cuando quiere dice que la OEA tiene las mejores datos. Pero cuando la OEA va y les jala las orejitas, se quejan de que ahora sí que México, mediante la OEA, se está intrometiendo en los asuntos de Bolivia. ¿Quién los entiende? Vamos a continuar. Dice que Bolivia no necesita actos destinados a desestabilizar el país, como los que hizo Yanine Áñez, en un momento en que los ciudadanos están enfocados en la realización de las próximas elecciones generales del 3 de mayo, puntualizó. Aunque, por cierto, Evo Morales ya pidió que distintos países envíen observadores para garantizar que se lleven conforme a derecho. Bolivia mencionó que la manipulación dolosa de las elecciones fue certificada por una auditoría electoral vinculante llevada a cabo por la OEA, a solicitud expresa del gobierno boliviano, en octubre de 2019. Por su parte, la Secretaría General de la OEA señaló que el artículo sobre el cual México pide aclaración contiene múltiples falsedades, inexactitudes y omisiones, toda vez que se distorsiona deliberadamente el informe final de la auditoría de las elecciones de Bolivia. Allí lo expuso la Secretaría General de la OEA en una carta enviada a The Monkey Cage. Por supuesto, ya México en su momento denunció a Bolivia por el asedio a su embajada. Hay que recordar que, pues mientras México tenía aquí a Evo Morales y posteriormente a que él se fuera a Argentina y a Cuba, la embajada de México la estuvo pasando muy mal. Bolivia envió drones, envió policías, estaban acosando a los funcionarios mexicanos para que se retiraran de, ahora sí que de aquel país. Y también los estaba acosando para que entregaran a las personas que tenían refugiadas. Bolivia, el gobierno de Yanine Áñez pretendía encarcelar a distintos funcionarios a lo que México dijo, no tienes los medios para garantizar un procedimiento correcto, no debe haber presos políticos, no me enviaste ninguna carta en donde tenía yo que rechazarlos, entonces, pues me temo que los voy a proteger hasta el final de esta situación. Así que, pues por esta situación, México denunció a Bolivia ante la justicia internacional por el asedio a su embajada en La Paz. También te platico que, pues, este estudio que presentó México, también lo están haciendo, pues ya se hizo viral. Resulta que salió un estudio del Massachusetts Institute of Technology y dice que, pues al final de cuentas, que no era ni siquiera del Tecnológico de Massachusetts. Dice, Es posible que en los últimos días hayan leído que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por sus siglas en inglés, MIT, haya concluido en un estudio que Evo Morales ganó a las elecciones de Bolivia. Sin fraude. Si es así, debes saber que no es un estudio del MIT como tal, sino de dos de sus investigadores. Bueno, les voy a decir una cosa. En la vida, en la vida universitaria, los investigadores son los que nutren a las instituciones de este tipo de textos. Los investigadores realizan por su cuenta a veces o representando a la universidad estudios. Esos dos investigadores, por supuesto, pertenecen al MIT, pero no estaban colaborando para esta institución. Lo cual, pues, no es relevante, porque son personas expertas en el ramo del que están hablando. Que se diga que está representando al MIT, pues, es malo, sí, porque realmente no lo están haciendo, pero el estudio debe de conservar su valor, porque lo están haciendo, repito, dos de las personas que pertenecen a este instituto, que es uno de los más grandes a nivel mundial en el tema de política. En concreto, la investigación fue llevada a cabo por Joe Correale y Jack Williams, y Jack Williams, quienes fueron contratados por ello, por el Centro de Investigación Económica y Política, que no tiene relación con el MIT, tal y como indica el centro en su página web. ¿Cómo institución tuvo algo que ver en el estudio o si fue ahora únicamente a los dos investigadores contratados que forman parte del MIT Election Data and Science Lab? En respuesta a esa pregunta nos aseguran que los hallazgos deberían ser atribuidos únicamente a Williams y a Curiel. Los invito a leer esta contestación que hizo la OEA, que no tiene base, sino que tiene sentido, pero los invito a leerla en el país por si quieren más información al respecto de cómo la OEA contestó esta respuesta de estos dos brillantes investigadores. Pues llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México el marcha. Mi nombre es Cristóbal Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!